¿Y a comida qué...? Ah, y a comida... Pero las cacerolas que tenía mi mamá y eso era inmensa. Era inmensa. ¿De cacerola de...? Sí, porque aparte era un poco travesinha cuando... De carne, de carne. Sí, hacíamos pingo... Facíamos pingo para untar el pão, pingo encarnado, para untar las matanzas, ¿sabes? Y luego mi avó también cazaba muchos cuellos porque me lembro de ir allí al campo y la pobre de mi avó, en una cacerola aquella grande, os metía los cuellos en aceite. Y luego de allí iba sacando para comer, para que no se estropeara, ¿sabes? Sí, mi mamá siempre, como todo grande, a casa era muy grande, tenía un quentale, mi papá sameaba batata, ajo, sabola, fava, o sea, galinha, cuello, porco, siempre... Comer no nos faltaba, a lo mejor, teníamos dos baberiños, un pacote y otro pan. Un pacote y otro pan. Un pacote y otro pan. Como se rompera lo de cada... así que yo, subiéndome a los árboles, que eran, eran, me dedilios a los árboles, o aventarme por el pallero, que había asustado a las mulas, y se me enganchó el babero, y me hacía un girón grande, y yo, sin saber coser, o cosí, como se me llamaba, y no se fuera a dar cuenta como cuando fuera a lavar, pero, ya, digo, bueno, y esas cosas así, porque pienso que de los catorce, era a más, a más macas, a más rebeldes, en la arena, ¿no? Tú y a Choni. A Ravalera también agárrate. A Ravalera también a Choni. Le puño a Ravalera. Sí. Y... ¿Trabajo en los campos? Sí. No en los campos, bueno, en los campos nunca. Bueno, mis hermanos, pero mis hermanos, mayores, todos, trabajaron hasta que ya entraron de... Y la Araceli también. Y la Araceli. Me lembro cuando Manolo estaba en un pueblo nuevo, me fui unos días con él, y fui a apañar algodón. Y de apañar, para apañar garbanzos, y todo, que me lembro que Manolo se picó y todo los dedos infestados, pero esas dos cosas que fui. Sí, se apañaban los graos a mano, ¿sabes? Sí. Entonces apañábamos así. Arrancarias los graos a mano. Y de apañar algodón... No había máquina como hay hoy. Pero aquí lo trabajaba, y trabajaba en el campo, y no fumó. Luego se levaba un trillo y se apañaba, era así. Mi amai decía que el campo era por lobos. No quería que fuéramos al campo. Prefería que estuéramos, a lo mejor serviendo, como le decían aquí, cuidando un niño, lavando el sol, que ir al campo. Él al campo no quería. Es como el campo era... No quería el campo. Eso. Sí. Él siempre decía, el campo es por lobos. Pues dice por él, porque él trabajó un montón de años en el campo. Claro, él era a menina donde tenía estado. No quería que... No quería que... Que se acertó, 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 que se acertó. A todo. Era el campo. Y entonces, él para nosotros no quería eso. Y no quería ver ese fío. Sua fija haciendo eso. Y bueno, y no... iban a servir, a casa, sabe? Y a qué? Mas, el tipo de trabajo en el campo, ¿qué se hacía? ¿Qué hacía mi mamá? Pues de todo, hacía... a pañar azetona, a pañar grano, a... a un... a un... a sacar las herbas que estaban plantadas, las patatas, y de todo. De todo que había en el campo, iban... o... o menos, facían mujeres con hombres. Y a mí llor, iban descalzos, por aquel atón, iban descalzos. Sabe? Que... a época de mi mamá, era mucho... fue mucho triste, bueno, triste en el sentido que atón nadie otra cosa. Era ocadía, era ocampo, era ocadía. ¿Qué árboles hay en Olivenza? Árboles y animales no campo. Animales no campo de toda clase. Sí. Aquí en la vila, era... un... esto de Extremadura, esto es el contorno más grande que hay, de... de porcos, de becerros, de borregos, de... de todo, de toda clase de... de animales, aquí en la vila. Ah, sí. Eso... hay por... por miles, miles y miles. Lo que más se mataban eran porcos, que no mataban... y borregos, y borregos también. y becerros. Y los porcos, ¿qué se hacían? Los porcos, ¿qué se hacían? Los porcos, se hacían... por jimón, ¿sabes? para curar... el chorizo, el salchichón, o... o morsela, o morsela... o la potonga... se curaban... para vender, y luego seco... como hay ahora, ¿sabes? Y por eso... Los porcos, era bonos hasta los pesinos. Decía... O maíz, que decía, los porcos son bonos hasta los andares. Se comían todo, ¿sabes? Sí. Que los porcos, los andares se comen... Las tripas, las tripas sencillaron. Los chorizo sencillaron las tripas. los porcos y las murcelas, mundongas y todo eso, se aprovechaban todas las tripas. Las vacas que se aprovechaban. Las vacas también... Pero eran más porcos, cuando ya había tu matadero, ya sí que se mataban muchas vacas. Las vacas, mira, las patas, ahí no, ahí en el matadero, se pelaban las patas, se hacían los buches, que es los callos, luego las tripas se hacían los pasorizos, a la grasa se hacían para hacer manteca y jabón, también todo, y luego se deshuesaba, y se vendían por pesas, chuletón, chuletón, de toda clase, y los borregos iguales, se hacían también todo, todo, todo. Los animales esos se aprovechaban casi todo, si no era... Ah, una cosa que quería preguntar, ¿tienen como una tierra en común, alguna tierra que cada oliverpino puede...? Sí, claro. ¿Cómo se llama así? Yo me sogro, tiño un montón de terra... Elis, yo pensé aquí a tradición de matar pocos cada... Sí, había olivos, eh, y había donde se amaneaba el rau, la uva, todo eso era campo... Cada uno tenía así... Se producía el trigo, la cebada... El aceite, la... El viño, la uva... La uva, la aceitona... Aquí había... La aceitona, sí... Para hacer aceite... La aceitona, sí... Había tres... Había tres... Por lo menos tres muliños... Tres muliños... De aceite, eh... Que aún existe un... Y de la uva también había... A Bodega Malpica... A Bodega Malpica... A Bodega Malpica... A Bodega Malpica... A Bodega Malpica hay dos calles... Sí, sí... Hay una carretera de Badarró... Sí, sí... También hay dos... Para hacer un viño... Era lo que se vivía... Era lo que se... Era lo que se... Era lo que se... Era lo que se trabajaba aquí en el campo... Era lo que... Había más jornales... Y es hoy... Y es cuando... Es cuando hay más... Es cuando hay más... Porque hay... Ahí le dan aspeonadas... Sí... Los trabajadores, ¿sabes? Y luego... O mejor... Dos o tres meses... Que estén... Sin trabajar... Estén cobrando... O suicidio ese... Que le dan de... Cuatrocientos y pico... De euros... Le dan cuatrocientos y pico de euros... Y tienen un... Terreno común... Un terreno de Orivenza... Que cada uno puede ir... Bueno, no tienen... Sí... Hay mucha gente... Sí... La gente tenía mucho campo... Pero uno que sea de la... Digamos... De la... Sí... Hay un... Hay un de ayuntamiento... Que ha hecho... Huerto... Ha hecho un huerto... Así... Eh... Y se le ha dado... Porque quiera trabajar... O que quiera trabajar... O que se jubiló... Estaban los pueblos... Os pueblos no... Que es San Rafael... San Francisco... Que subieron casa... Y dieron... Un terreno... Que se había cañado... Y hay mucha gente... Que hay... Que hay... Y... Que hay... Que hay... Que hay... Que hay... Que hay... Cuando... Cuando Franco... Ve yo... Aquí... 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 Olivenza... Eh... Que vivieron a inaugurarse... O... Los pueblos nuevos... El pantano, y a cada uno le daba un pedazo de tierra y una casa. Los pueblos antes eran de regadío, pero bueno, era lo que se mantiene, era el campo, hay mucha gente que te ha emigrado y te han dejado eso, pero hay mucha gente de morales ahí. Antes se fueron mucha gente para... A juventud, sobre todo, que no querían campo, se emigraron... Pero hay mucha gente, en los pueblos no hubo, ¿verdad? Sí, mucha gente ahí, pero ya no ten maquinaria para apañar las cosas, para samear y para todo. Antes era todo a mano, arrancao el grano, todo a mano. En Casmula, y hoy sí hay maquinaria para todo. Era labrar la tierra, era con... Pero con arado, en Casmula, y ahora hay trastoria y ¡buah!, madre mía. Se levantaron los vellos antes, se levantaron los vellos antes, a cabeza y viro, cae ahora, se murió otra vez. Se murió otra vez. Sí, sí. Así que... ¿Y cómo era el trabajo de mi Matadero? Pues era el trabajo de los hombres ahí, era mucho más moderno, porque eso ya era maquinaria, ¿sabes? Y antes, pues, todo lo hacíamos en el cielo. ¿Verdad? ¿Verdad? Desafilábamos los borregos en el cielo, ¿eh? Luego pasábamos a un... Lo pendurábamos, sacábamos la piel pendurada. Pero ahora, ahora ya, eso es todo eléctrico. Eso es todo una cadena, ¿eh? Cada uno va haciendo una cosa, ¿sabes? Y así, pues, se mata un montón de... ¿Y todo el año, no solamente...? Sí, todo el año, todo el año. Lo que pasa es que los porcos ibéricos, que son los gemones ibéricos, esos son cuatro meses en un año, ¿sabes? Y luego ya son todos porcos, ahí sigue habiendo porcos, pero ya son de reserva, ya no son de boleta. Sí. Y los gemones bon, bon, bon son gemones de boleta, ¿sabes? Que ya cuando pasa la temporada esa, pues ya se mata un porco, pero es de reserva, que se crío ya con penso y cosas.